que el verano le pusiera un condimento, un condimento especial a la relación. ¿Por qué será? Por el calor, dice que sube la temperatura. Doctora Caballero, qué gusto tenerla en cabina. Buenos días, buenos días, Manolito. Qué buenas vacaciones. Buenos días, Gillesita. Sí, sí, renovadísimo está. Un saludo a nivel nacional y un abrazo solidario siempre de los hospitales de solidaridad. Sí, pues, o sea, los amores de verano, así como la risa, la risa cuando alguien se cae, que no debe ser, nos viene sí o sí, tiene su una una pequeña historia. O sea, en las películas antiguas, lo más bello que existía era un amor de verano. Sí o no? Lo que el viento se llevó y todas las cosas. Entonces, eso se trae a colación. Igual, la antes los las películas eran mudas, ¿sí? Y cuál era la la información de un chiste, el que el que alguna persona se caiga. Entonces, por eso nosotros tenemos esa referencia. Ahora, el amor de el amor de verano en la actualidad hay que tener cuidado también, ¿no? Es de mucha ilusión, de mucha fantasía. Usualmente se da, pues, en los adolescentes, en los adolescentes, pero hay que tener cuidado porque aquellos chicos o aquellas chicas que de alguna manera, o sea, no han tenido buenas relaciones, aunque es muy difícil en la adolescencia, pero no se han llevado muy buenas experiencias, mejor dicho, ¿qué es lo que sucede? Esperan el verano. Dice, ahora, pues, los chicos le meten inglés a todo, dice, Summer Love. Dicen, sí, sí, oh my God, ¿no? Entonces, se van con toda la ilusión pensando, entre comillas, que van a encontrar el amor de su vida, pero no sucede, pues, no sucede porque es lo que es, el amor de verano, tres meses, dos meses y medio, y más aún, si es que este amor de verano, que es como siempre sucede, vive lejos. Amor de, amor de lejos es de cuatro, pues, de cinco, no vale. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Sí o no? Claro, yo siempre digo, amor de lejos, seamos felices los cuatro. ¿Sí o no? Entonces, entonces. No le miren a Manuel, dice Miquel. Entonces, es, es, es peligroso, no, es, es, y en los adolescentes, todavía con mucha más razón, porque, como siempre he dicho, no, no, no somos tan antiguos, pero el vivir ahora un amor de verano entre adolescentes ya es terminar en la cama, porque esa es la verdad. Lamentablemente. Es, ¿no? Terminar en la cama. Y entonces, ahí vienen las desilusiones, ahí vienen los malos ratos, porque si no se cuidan, van a salir embarazadas y todo lo que viene. Los, los adolescentes, especialmente las adolescentes, tienden a idealizar, a endiosar a, a las parejas, o sea, ven más allá de lo que es real. Es que las mujeres, las mujeres somos más románticas, o sea, en, y eso tiene una explicación de, de formación de nuestro cerebro. Las mujeres tenemos nuestro cerebro un poco más chico, más alejado del, del hueso, del cráneo, y nos funcionan los dos hemisferios cerebrales. Sí. Y tenemos más materia gris, no porque querramos ser más inteligentes, sino porque agudizamos todo al máximo. Una mujer cuando mira a otra mujer la escanea. Ah. O cuando miramos. En un segundo. Escaneamos. Cuando miramos a las personas, hacemos igual. Y cuando nuestros ojitos en, en las adolescentes se convierten en un par de corazoncitos, o sea, ya no solo le revolotean mariposas, le revolotean palomas y todo lo demás. Sí. Entonces es mucho más fuerte. Para eso está los padres de familia, como siempre les reclamo, me dirán esta, esta psicóloga. Pero deben estar ahí, deben estar presentes, ¿no? Ahora son padres ausentes, es que justifican el trabajo. No, pues, hay tiempo, hay tiempo para todo. Desde que se creó el mundo es veinticuatro horas, ahorita también es veinticuatro horas. Entonces, las chicas se crean una ilusión, una fantasía muy grande. Y los varones, los varones, su cerebro es un poquito más grande, está más pegado al hueso, y le funcionan así los dos hemisferios, pero uno más que el otro. Por eso los varones son más lineales, más prácticos, menos, menos, este, detallistas, ¿no? Nosotros si nos vamos a ir a la playa, aunque sea el bikini, la ropa y baño, bueno, nos damos vuelta de frente al espejo, cincuenta vueltas. No, pues, el el chico agarra su short, agarra su ropa y baño, se lo pone, chapa su toalla y se van, ¿no? Entonces, la mujer en ese sentido es más detallista, y por ende, pues, o sea, si hay más detalle en esas cosas, sus sus aspectos emocionales, y si se trata de adolescentes, con mucha mayor razón. Bien dice usted que hay que prepararlos, el diálogo de los padres con sus hijas, hijos, es importante porque, como endiosan, se elevan bastante, y las caídas son fuertes. Claro, las caídas, a veces son estrelladas, de verdad que sí, yo he visto tantos casos que son estrelladas, ya no saben qué hacer, una jovencita gestando, yo he tenido chicas que han abortado hasta tres veces, y es, o sea, su vida es literalmente horrible, es horrible. Tiene que ver con la autoestima, porque de pronto nosotros nos damos cuenta que tenemos una niña de catorce, quince años, y que el tiempo lo tiene acaparado a esa persona que no conocemos. Regalos, detalles, pero qué bueno que fueran correspondidos. No, o sea, es la jovencita la que se ilusionan, la que tiene más gestos de una amistad que tiene mucho romance, pero que al final no es real, pues, o sea, porque nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y ya hay una invasión de lo que podría ser ya sus propias costumbres. Es que por eso digo, ¿no? Los padres nos tenemos que un poco modernizar hasta a veces en palabritas que ellos utilizan. Por ejemplo, ahora le dicen, como antes decían, ¿no? No dicen amor de verano, utilizan el inglés, Sammy Roloff. Después es de utilizar otra palabrita que utilizan es free zone, o sea, la zona donde ellos deducen que están los chicos más simpáticos y, a ver, a la ganada. Free zone. Sí, a ver, ¿quién, quién? O sea, los chicos ensalen, por decirle, ¿no? Pero, a ver, ¿qué chico me mira? Si me hace ojitos, ¿no? A ver, ¿a qué chico yo me gano? Dos chicas, tres chicas que están, oye, mira ese chico, ¿qué se pasa? Mira su en su barriga, su ciespa, todo huesito, todo musculito. Y, y en eso, o sea, ya no se van por el el lado afectivo netamente, sino, a ver, ¿quién gana? Y ahora, pues, con los esos términos, amigos con ventaja, este, amigo con derecho, los raspa y gana, los piquitos. ¿Sí o no? Hombrecitos. Entonces, los los padres, para eso tenemos que estar atentos también a esta, a este tipo de terminología, porque a veces tampoco no sabemos, y el no saber, de pronto le escuchamos a los chicos hablar en un en un inglés medio masticado, combinado con nuestro castellano, y los papás no están entendiendo. Hay romances que no los vamos a poder evitar, definitivamente. Ah, el el primer amor. Claro, pero hay que prepararlos, insisto en esto, para que sepan ellos, hijos o hijas, direccionar esa relación. Es decir, estar preparados. Oye, si te vas, te fuiste porque quisiste. O sea, yo estoy siendo honesto. Lo que pido de ti es honestidad. Si no lo eres, piña por ti, no por mí. O sea, si preparamos a nuestros hijos así, ser sano. Pero eso va a ser sano siempre y cuando aquella ella es dura esa parte. Si nosotros preparamos a nuestros hijos, hay que ponerles límites en el buen sentido de la palabra. Como tú dices, Manuelito, si este, si esto sucede o esto pasa, va a ser tu problema. Y hay que asumirlo, pues. Pero estoy hablando de honestidad. Claro, y también de honestidad. O sea, de honestidad. Tienes que ser honesto, pero si te sucede cualquier, cualquier situación que no se la, no la vas a poder manejar, en el caso del embarazo, te has metido a una situación de adultos, y ahora como adulto vas a responder, así seas adolescente. Porque ¿qué resulta? Que si la chica o el muchacho, en ambas familias, vienen con que se embarazó la chica, ¿sí? Entonces, allá, cada uno en su casa. No, porque entonces, con cada uno en su casa, quiere decir que los chicos cada vez que se encuentren, van a hacer sus cuchis, y después otra vez se van a separar, la chica otra vez se embaraza, y otra vez a cuidar otro hijo, la mamá, o los abuelos. Entonces, eso tampoco no está siendo testimonio de lo que nosotros estamos diciendo. Yo les aseguro que si a estos adolescentes que tienen sus hijos, sí, les decimos ahora los crías, ahora te amaneces con ellos, te olvidas de fiestas, te olvidas de esto, te olvidas del otro, yo le aseguro que ese no más tienen, y no se les ocurre tener otro más. Claro, pero insisto, eso tiene que ver con la formación que tenga la 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 niña o el joven, o sea, yo sé dónde estoy ubicado, si tú me pides una la prohibita de amor, o sea, el ir, tener relaciones sexuales, yo voy a hacerlo suficientemente preparado como para decirte no, si es que no lo quiere hacer, y para sentirme bien por eso, es decir, tenemos que alejar un poco la manipulación que puedan hacer de una persona que es muy sensible, y para eso tenemos que prepararlos. Claro que sí, por supuesto, en ese sentido, o sea, en la forma y en el sentido del cual tú lo planteas, es hablar de sexualidad y no de sexo. Entonces, cuando se habla de sexualidad, se puede llegar al joven, a la joven, se le puede, se puede llegar, pero cuando se habla de sexo, ya estamos hablando, entre comillas, de prohibición. Si le viene regla, cuidado que salgas embarazando. Si al chico le viene la primera polución nocturna, o nos enteramos por ahí, cuidado que embaraces. Este, vas a, o sea, tanto la regla como la primera polución nocturna para los padres es angustia, porque la chica es embarazo y el muchacho para que embarace. Entonces, hay que utilizar esto como sexualidad, no como sexo. Si se explica a los hijos la sexualidad en el contexto tan lindo que somos y tan lindo que tenemos por la creación misma de nosotros, entonces no va a suceder eso, no va a suceder. No, tampoco para que se apresure. Ni nada. Para nada. Nada. Es por sembrar en ellos lo que es la responsabilidad, ¿no? Claro. Sí. O sea, hacerles entender que son etapas por las que pasa el ser humano, pero que cada etapa se tiene que asumir con responsabilidad. Y la, de hecho, que la va a pasar, de hecho, que la, que las va a pasar. Entonces, este, tampoco no prohibírselas, porque siempre menciono que el cerebro no acepta la palabra no. Entonces, ese es el gran asunto. Es donde quiere más. Entonces, ahí es donde quiere más. Y si uno le dice, no lo hagas, no salgas así, no hagas esto, nada, pues los chicos igualitos lo van a hacer. Pero si esencialmente somos los padres testimonio en la casa, testimonio sobre todo de vida, entonces esos chicos sí van a aprender. Sí hay chicos que sí mantienen sus lados. Y si llegara el momento de decidir que tienen relaciones sexuales, lo van a hacer con cuidado, se van a cuidar, etcétera, etcétera. Pero no es que, pues, a la primera, a la primera me entrego y porque dame la prueba del amor y todo esto. Entonces, ahí yo me entrego y ahí termina. Y en realidad ahí termina. Por eso qué importante es que los padres, por ejemplo, tengamos detalles con nuestras hijas. Que las madres los tengan también con sus hijos. Es decir, que no sean tan impresionables. Por ejemplo. Y esto alguien lo comentó también y dijo, oye, tu hija, por ejemplo, es hermosa y dile tú siempre que qué bonita que estás, hijita, qué bonito que te quede ese vestido. O sea, vamos a comer un restaurante, te invito. O sea, cuando viene alguien, ella sabe ya dónde está ubicada. O sea, no me vas a impresionar. A mí me impresiona por cosas buenas que estoy acostumbrado a ver en mi casa. O sea, buenas costumbres. Algo que me dé la seguridad que estás actuando con honestidad. O sea, qué importante, insisto, es la comunicación y la manera como uno, como padre. El sentarse a conversar con nuestros hijos para que nos escuche. Y este, y es cierto, la otra vez conversamos de que cuando le venga, por ejemplo, su primera regla, su regla, por primera vez, ese papá tendrá que regalarle un ramo de flores, llevarla a almorzar, llevarla a comer, hacer de esa gotita de sangre un acontecimiento grande para que ella se valore y sepa que esa gotita de sangre no simplemente vino porque vino, pues, a través de esa gotita de sangre están sus padres, sus abuelos, ella misma. O un abrazo fuerte, ¿no? Sí, un abrazo fuerte, te quiero, salir, como tú dices, ¿no? Sacarla, sacarla a pasear, no necesariamente también con la mamá. Puede ser a ella sola, hacerle sentir que el trato de un varón debe, debe de ser correcto y debe de ser con ella por todos los lados. Que se acostumbre. Que se acostumbre. Entonces, los chicos usualmente, ahora, los adolescentes más que antes, andan en la, caminan y caminan y van y vienen en las comparaciones. Sí. Entonces, si yo, el primer hombre de mi vida, que es mi papá, es amable conmigo, me lleva a un restaurante, me pone en la silla, me da la carta, todas esas cosas se van introyectando, se van internalizando en mí como adolescente, como, primero, como niña, ¿no? Como niña, como adolescente. Entonces, si a mí, por primera vez, viene un chico y me coge la mano y me dice, vamos a bailar, o me da un jalón, no, pues no lo voy a aceptar, porque ese no es mi trato usual. Entonces, esas cosas no las, no se dan ahora, pues, en la casa, no se dan por el, lleva, el corre, el día a día, todo el día se trabaja, se llega tarde, y solo, como siempre digo, ¿no? Llegan a casa y ya no es hogar, llegan a su casa nomás. Además, hay una desigualdad en el trato, porque yo he sido testigo, no sé si tú, Yuli, en relación a cómo se tratan las parejitas. Ahora, por ejemplo, la niña, las, las, las mujercitas, son las que las, digamos, las responsables, por ejemplo, si van al cine, ellas pagan la entrada. Eso, eso he visto. Encima, estos jovenzuelos, o sea, se aprovechan de eso. Piden para su pasaje. Se aprovechan de eso. Yo he visto muchas relaciones. Yo he visto. Las chicas se están acostumbrando a eso. Son las que asumen ahora la parte, la responsabilidad económica. Pero eso, ¿por qué también? Eso también tiene estereotipos sociales. O sea, si nos damos cuenta, ahora, con el respeto, yo soy mujer, Yuli también, ¿no? Entonces, la mayoría ahora de las mujeres que tienen, que tenemos nuestro trabajo, que tenemos una situación económica, este, mediana, etcétera, etcétera. Entonces, asumimos, ah, no, que ya lo podemos todos. Ah, no, 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 no. Si en el caso de una pareja se separan, qué sé yo, hay un niño de por medio, y ella trabaja, ella termina diciendo, y a mí me consta, no, yo puedo criar a mi hijo. Tú, si quieres, te vas. Yo, tremendo error. Tremendo error, no porque ella no lo pueda hacer, porque una mujer no lo puede hacer, sí lo podemos hacer. Pero yo me voy al desgaste, por ejemplo, físico. Una mujer se desgasta mucho más. Un hombre trabaja 14 horas, una mujer trabaja 14 horas, una mujer se desgasta mucho más. El tener hijos, uno cuando sale de casa, se lleva los problemas de casa hasta su trabajo. Los esposos, no, y no por dejados, es por lo que antes decía la cuestión esta del cerebro. Entonces, si eso, si eso sucede, y se escucha ese tipo de libertades, entre comillas, de la madre, sus hijas, sus hijas también lo van a asumir. Y eso de que mi tamita, yo tampoco no voy con eso de mi tamita. ¿No? Mi tamita tú, mi tamita yo, así no es. Así no es. Nosotros, nosotras las mujeres somos ayuda idónea dentro de casa. Hacemos muchas cosas, el traer hijos al mundo, nueve meses, con muchos riesgos, el sacar, el salir de casa, llevarnos todos nuestros problemas al trabajo, tener que sonreír cuando no podemos, pero hacerlo, hacerlo. Pero los varones no, no es así, no es por ser irresponsables tampoco, pero toda esa figura, todo ese comportamiento, lo ven las chicas y las chicas lo asumen. Y claro, pues, los muchachos ahora son por, son sinvergüenza, pues no, son sinvergüenza, o sea, no tienen vergüenza. Y cuidado que ese puede ser el futuro yerno, ¿no? A eso me refiero también, ¿no? Y entonces, y encima, y encima, este, por eso es que ahora nos, se han incrementado hasta los feminicidios, ¿no? Porque sin darnos cuenta, los padres decimos, ay, mamá, lo vemos al chico lindo, qué sé yo, y a veces las chicas dicen, no, mamá, él me ha invitado, ay, qué lindo, chico, que llámalo, te ha venido a recoger este Víctor, sí, ay, baja, baja, apúrate. Y nosotros somos, de manera estereotipada, indirectamente, vamos cerrando el, la, la libertad de nuestra hija con relación al, a ese muchacho, y después decimos, ay, este, y ahora, ¿por qué te trata mal? Cuando nosotros hemos sido copartícipes, porque estos jovencitos son muy vivos por no decir otra cosa. Ajá. No. El chico demasiado, demasiado condescendiente, el chico que está llamando 24 horas del día, el chico que se aparece de pronto con su rama de flores en la puerta del trabajo, el chico que a los, a los casi suegros, les está llamando, les está diciendo, ay, ay, señora, mire que, este, la soñé, no sé, señores, ¿cómo está? La estoy llamando, los papás se sienten emocionados, dicen, pero mi hija encontró el príncipe azul, cuidado, 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 ese, 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 ese muchacho, ese chico, es el pata que futuramente está cerrando, está cerrando el cerco para luego atrapar a la chica, manejarla y hacer de ella lo que desee. Bueno, más comunicación en todo caso con nuestros hijos. Más conversación. Hijos e hijas. Sí. Y chicas, no pierdan el, el detalle de que con ustedes sean bastante amables, detallistas, y y dejen que las engrían. Claro, porque la mejor época de la vida del ser humano en una pareja es la época del enamoramiento. O sea, si en la época del enamoramiento va a terminar que, que el enamorado me va a tratar mal. En la época del noviazgo va a ser lo mismo y en la, y cuando me case va a ser peor. Entonces, ¿qué etapa de mi vida, de mi relación la voy a contar de manera alegre y contenta? Ninguna. Entonces, la etapa del enamoramiento debe ser así. Caminar sobre los algodoncitos si se puede. Doctora caballero, como siempre es tan interesante conversar con usted. Y sobre todo en esta etapa que estamos en etapa de verano, hemos hablado de este tema que es los amores de verano. Hay que conversar mucho. Dicen por ahí que tiene una explicación científica que en la época de verano hay un aumento de hormona, que los días son más largos, que el sol, el clima, la vestimenta misma. Sí, sí, todas esas cosas llaman la atención, pero que no se fijen plenamente en ello. Y si en verdad hay un amor de verano que se puede encontrar, claro que sí, pero fíjense pues, usualmente en los adolescentes es raspigana, choquifuga, así que tengan mucho cuidado para que la espina no les dure y no les duela. Pero no es en todos los casos, pues, ¿no? No, no es en todos los casos. Porque Miguelito me dice, yo soy casado, ¿puedo tener un amor de verano? No, pues Miguelito, o sea, los casados, ¿no? Ah, ¿cómo va a ser? Bueno, gracias. Un amor de verano otoñal, está bien, pues. Con su esposa puede revivir esas cosas, que es diferente. Acá te jalamos las orejas. Doctora Caballero, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, y me están diciendo, a ver, que deje mi número de celular, nueve nueve seis cuatro cinco tres ocho tres cinco. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Sacada psicóloga de solidaridad. Gracias. Gracias.